Buenas tardes, mi nombre es Ibelis Bonilla y es un placer estar aquí con ustedes para explicarles sobre los derechos de los empleados. Llevo 20 años en Tucson, Arizona, representando mayormente a empleados sobre sus derechos de empleo. Les voy a explicar un poco sobre la ley en Arizona. Mucha gente quisiera empezar explicando algo esencial. Cuando las personas vienen a verme siempre tienen preguntas. Nosotros somos un estado, el concepto en inglés se llama at will. Lo que significa eso en español es que el empleado y el patrono pueden terminar la relación de empleo por cualquier razón que no sea ilegal. En otras palabras, en Arizona el patrono no tiene que tener una justa causa, probar una justa causa para poder despedir un empleado. En Arizona un patrono no tiene que dar razón al empleado por la cual está tomando la decisión de despedir. Por lo que son cosas esenciales que quiero que todos los empleados sepan. Que en otras palabras, para tener una justa causa, para tener una justa causa de acción hay que poder probar que ese despido fue por una razón ilegal. Y entonces mi presentación se va a tratar sobre cuáles son esas razones ilegales cuando es que un empleado puede decir esto fue ilegal o injusto. Claro, pero lo que es injusto no necesariamente es ilegal. O sea que puede ser que una persona sea despedida, que la razón por la cual despidieron a ese empleado es injusto, fue injusto el despido, pero no necesariamente solo puede ser por ser injusto. Yo tengo que tener, el empleado tiene que tener una, poder probar que fue una razón ilegal. Y en eso pues vamos, yo voy a poder explicarlo con más detalle durante esta presentación. Vamos a comenzar explicando pues cuáles son las razones ilegales, ¿no? ¿Cuáles son esas razones? Pues un patrono no puede despedir a un empleado por las características de ese empleado, ¿no? Por ejemplo, ese empleado, el patrono no puede discriminar, no puede discriminar en contra de un empleado por razones tales como su género. Porque esa persona tiene una incapacidad, porque esa persona esté embarazada por religión. O sea, un patrono no puede discriminar en contra de un empleado por su religión. Y así hay otras categorías. En esas categorías, pues un patrono sencillamente no puede tratar a un empleado diferente por razón de las características que están protegidas. ¿Y cuáles son? Como expliqué, pues son género, incapacidad, religión, que esa persona esté embarazada. O sea, el color, la raza de esa persona, porque esa persona sea latina, hispana, o cualquier otra raza, cualquier otro grupo étnico. Por un origen nacional. Yo he tenido casos en los que han discriminado en contra de un empleado por el acento, por ejemplo, que tiene un acento cuando habla el inglés. Entonces, pues, si esa persona la están tratando diferente porque tiene un acento cuando habla, pues eso es ilegal. Eso no puede suceder. Es importante que se entienda que cuando se trata de discrimen, pues lo que es ilegal es que lo traten diferente en el empleo por esas características. Pero es importante que ustedes, como empleados, entiendan que para que puedan estar protegidos, tienen que ir a donde el patrono y decirles, yo me siento que me estás tratando diferente porque soy latina, porque soy mujer, porque estoy embarazada. O sea, hay que poder, usted tiene un derecho a presentar una querella o quejarse con su patrono porque usted está haciendo, se siente que lo están tratando o la están tratando diferente debido a esas características. Usted, es importante que lo haga lo antes posible porque eso se llama una acción protegida, el que usted se queje. Y luego, si la persona es despedida por haberse quejado, por haber informado que se sentía discriminada, entonces ese empleado, si es despedido por ello, pues tiene una reclamación de represalia. Porque me despediste, porque me quejé de que yo estaba siendo discriminado. ¿Cuáles son otras razones por las cuales un patrón no puede despedir a un empleado? Pues porque ese empleado, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de un empleado que tiene una incapacidad, tiene un asunto médico que no le permite llevar a cabo las responsabilidades que tiene ese empleado, si ese, si, por ejemplo, vamos a, me voy a dar yo como un ejemplo, si yo tuviese una, un problema médico y ese problema médico no me permite llevar a cabo las funciones esenciales, esenciales de mi posición. Y yo entiendo que si me dan un acomodo razonable, yo voy a poder llevar a cabo mis funciones, pues yo tengo el derecho como empleado de decirle a mi patrono, yo tengo, yo en estos momentos estoy, no puede ser temporero, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona tiene diabetes, pues si yo tengo diabetes y yo necesito tomarme un break de 15 minutos para ponerme mi medicina, pues yo tengo el derecho de decirle a mi patrono, yo necesito que me des 15 minutos para tomar mi medicina y así otras condiciones, en otras palabras. Yo solo necesito un acomodo razonable y con ese acomodo razonable, siempre y cuando sea uno razonable, yo voy a poder llevar a cabo las funciones de mi trabajo. Y usted tiene derecho a decirle a su patrono, tengo este, esta necesidad de un acomodo razonable, porque si entiendan que tienen que explicar cuál es su condición, porque si usted no revela que tiene una discapacidad, pues el patrono no va a poder acomodarlo. Y muchas personas que vienen a verme me dolen cuenta que tienen miedo de decir, tengo este problema médico. Pues si usted no explica que tiene un problema médico, haz su supervisor, lo cual tienen que mantenerlo confidencial, no pueden decírselo al resto de las personas. Pero si usted no expresa que tiene esa discapacidad, pues no va a estar protegido y el patrono no va a tener que darle el acomodo. Así que usted tiene un derecho de expresar, tengo este problema médico, no problema, sino tengo una condición, una condición médica, por lo que necesito un acomodo razonable. Y usted puede sugerir cuál es ese acomodo razonable y el patrono tiene que, tiene que reunirse, hablar con usted sobre cuáles son las diferentes medidas que se pueden tomar para que usted pueda llevar a cabo las funciones de su trabajo con ese acomodo. Y sería ilegal para un patrono despedirlo porque usted pidió ese acomodo razonable y también sería ilegal para el patrono no acomodarlo, no darle ese acomodo razonable. El otro que es muy importante es, ah, también no mencioné la edad, no pueden discriminarle por su edad. Es también muy importante que ustedes entiendan en cuanto al discrimen, que si usted lo despiden por discrimen, usted solo tiene 180 días para presentar un cargo de discrimen. En la oficina del Arizona, le llamamos Arizona Civil Rights Division, la División de Derechos Civiles de Arizona y está bajo la oficina del Attorney General de Arizona. Y una vez usted puede llamar por teléfono y presentar, explicar que usted tiene un cargo de discrimen que fue despedido o que lo están tratando diferente por esa característica. Y usted tiene 180 días para presentar ese cargo a nivel estatal, pero cuando usted se presenta ese cargo a nivel estatal con esa oficina, lo está presentando a la misma vez a nivel federal. Por lo que cuando usted presenta un cargo con esa oficina, hay un convenio entre la IEOC, la Agencia Federal y la Agencia Estatal, y presentar con uno, está presentando con ambos. Por lo que es importante que lo presente en esos 180 días. Si no, también tienen que saber que para presentar un cargo a nivel federal, usted tiene 300 días, tiene más tiempo. A nivel federal, puede presentar un cargo en 300 días desde el evento en el cual lo discriminaron. Es importante que sepan que usted, ese cargo una vez lo presenta, lo va a investigar la agencia donde lo presentó. Así que si usted lo presenta con la agencia estatal, la agencia estatal lo va a investigar. Si lo presenta a nivel federal, la agencia federal es la que lo va a investigar. Es sumamente importante que usted sepa cuántos empleados tiene el patrono para el cual usted trabaja. Porque si su patrono no tiene 15 empleados, la ley de discrimen no va a aplicar. Con excepción de una, si usted está siendo acosada o acosado por acoso sexual o que tenga que ver con acoso sexual, eso sí aplica aunque el patrón no tenga un empleado o tres empleados. Así que esa es la única excepción. En todo otro caso, por ejemplo, si es discrimen por edad, tienen que tener su patrono 20 empleados. Si es discrimen por género, por sexo, discrimen por todo lo demás, serían 15 días. O sea, ¿de qué estamos hablando? Raza, color, religión, origen nacional, género, discapacidad. Todos esos, el patrono tiene que tener 15 empleados para que le aplique con excepción de acoso sexual. Y recuerden que la edad entonces sería 20 empleados. Porque muchas veces sucede, pero entonces si el patrono no tiene 15 empleados, pues la ley no aplica. Y eso pues es importante que lo sepan. Otro asunto que creo que pasa muy a menudo es lo que veo yo mucho es discrimen por discapacidad y discrimen o represalia por cuando la persona se enferma. Así que es muy importante que ustedes también sepan que el patrono tiene la obligación de darle días por enfermedad pagos. Hay patronos que todavía no se han enterado de esto, lo cual es increíble porque esto sucedió en la ley en el 2017. El empleado, el patrono, tiene que darle, si el patrono tiene 15 empleados o más, tiene que darle 40 horas pagas por enfermedad. Y si tiene menos de 15 empleados, pues no tiene que darle 40 horas. Estoy casi segura que son tres días. O sea que si son, solo si el patrono tiene 15 o más, son 40 horas. Pero si son menos de 15 empleados, son tres días. Lo que equivale, correcto. Así que sepan que tienen derecho a una licencia por enfermedad. Eso es muy importante. Y no pueden... Despedirlo porque usted tomó días por enfermedad. Pero si usted tiene... Usted trabaja para un patrono que tiene 50 empleados o más, también tiene derecho a una licencia que se llama... Family Medical Leave. Es una licencia que usted tiene derecho a tomar si usted tiene una condición médica que le va a requerir tener... Le va a requerir que tenga un tratamiento con un proveedor de la salud. Pues usted tiene derecho a 12 semanas de licencia bajo la licencia de la FMLA. Por lo que sepan que si trabaja con un patrono que tiene 50 empleados o más, usted tiene derecho a esa licencia si usted tiene una condición médica. Esa licencia no es paga. O sea que el patrono no tiene que pagarle el tiempo, pero usted puede utilizar sus días de enfermedad o días de vacación para que le cubra esa licencia se apaga por ese tiempo que usted tiene acumulado. Una vez ya ese tiempo que usted tiene acumulado de enfermedad o de vacaciones, por ejemplo, ya las utilice, pues es una licencia sin paga. El patrono no tiene que pagarle, pero por lo menos usted tiene el tiempo para tratar la condición médica que tenga y pasar por ese tratamiento. Algo que es importante que yo creo que yo comparta es que antes el cáncer, por ejemplo, no era una condición que era como una discapacidad. Ahora sí, si alguien, usted sabe de alguien que tenga que tomar tratamiento para el cáncer, pues eso es una categoría, es una discapacidad y el patrono tiene que darle el tiempo para poder tomar ese tratamiento. Entonces vamos a ponerlo en perspectiva de nuevo. Pues si está con un patrono o cáncer o cualquier otra condición que requiera un tratamiento que solo tiene 20 empleados, pues puede tomar los días de enfermedad, esas 40 horas de enfermedad. Pero si usted trabaja con un patrono que tenga 50 más empleados, usted puede tomarse la licencia cuando se acaba esa enfermedad, tiene derecho a tomarse la licencia de FMLA. También debe de saber que si usted toma sus días por enfermedad, y vamos a decir que trabaja con un patrono que tenga 20 empleados, no tiene la licencia de FMLA, pero bajo la ley de American with Disabilities Act, la ley que protege a los empleados que tienen una discapacidad, usted tiene derecho a tomarse una licencia siempre y cuando usted sepa, por ejemplo, ya se me acabaron mis días por enfermedad, pero usted tiene derecho a decir al patrono, mira, necesito más tiempo. Si me das dos semanas más, usted le dice cuánto necesita, pero tiene que decir cuánto más, no puede ir al patrono y decirle, no sé cuándo puedo volver. No, tiene que decirle al patrono, mira, si tú me das dos o tres semanas más, por ejemplo, lo que necesite, yo voy a poder terminar mi tratamiento y volver al trabajo. Esto es si usted tiene un patrono que tiene 15 empleados, su patrono tiene 15 empleados o más, va a estar protegido por esta ley. Así que vamos a hacer un resumen de eso. Usted tiene una condición médica, pues sepa que tiene derecho a días por enfermedad, dependiendo cuántos empleados tenga su patrono. Si tiene 15 o más, va a tener una semana de su condición requerir más tiempo fuera de la oficina, puede pedir una licencia sencillamente bajo la ley de discapacidad, de ADA, y decir necesito tiempo como un acomodo razonable, pero tiene que decir cuánto es el tiempo, porque el patrono no puede tener la posición, o sea, necesita saber cuándo usted va a volver y el patrono sí podría decirle, no, en la posición en que tú estás, no te puedo dar tanto tiempo. Así que es importante que se comunique con su patrono para que pueda entender cuánto tiempo va a poder estar afuera. Y si el patrono entonces tiene 50 empleados o más, pues usted puede pedir que le den una licencia bajo el FMLA. Estos son asuntos que vivimos el día a día, creo que es muy importante que sepamos cuáles son nuestros derechos cuando tenemos una condición médica. Si usted es un empleado que trabaja para el gobierno, sepa que el gobierno a veces es diferente y tiene sus políticas que son diferentes a las políticas de un patrono privado, ¿no? También, de la misma manera, si usted es un empleado que trabaja para el gobierno federal, también van a aplicar otras leyes y otros términos prescriptivos, ¿no? Por lo que es importante que usted sepa si es un trabajo donde está trabajando para un patrono que es privado, gobierno o gobierno federal, porque diferentes leyes aplican. Si usted trabaja para el gobierno federal, por ejemplo, usted tiene un derecho de quejarse sobre un discrimen, por ejemplo, pero solo tiene 45 días para ir a su patrono, que es el gobierno federal, para presentar una querella a la oficina del EEO, ¿ok? ¿Qué es un despido injustificado bajo la ley de Arizona? Pues aquí le llamamos un despido injustificado porque violó la política pública del Estado. Eso, pues, sucede cuando a usted lo despiden porque usted fue a donde una persona con autoridad para tomar una decisión sobre lo que usted se está quejando y usted le dice a esa persona que usted razonablemente entiende que la compañía está haciendo algo ilegal. Pues si usted le dice al patrono que mira, yo creo que esto yo no lo puedo hacer o pude ver que ustedes están haciendo algo ilegal, pues si usted se queja y usted lo hace y luego lo despiden o la despiden porque usted se quejó y habló sobre lo que usted entiende es ilegal, pues usted no lo pueden despedir porque usted dijo, yo rehuso hacer algo ilegal o rehuso hacer algo que está en contra de la Constitución de Arizona o no, por ejemplo, no lo pueden despedir porque usted ejerció el derecho de utilizar el beneficio, por ejemplo, vamos a darle un ejemplo sobre otro asunto por lo cual sería un despido injustificado bajo la ley de Arizona. Usted tiene, está trabajando y tiene un accidente, usted trabaja para su patrono y luego tiene un accidente lo cual le causa daño a su brazo. Pues es bien importante que usted sepa que usted tiene derecho a decirle al patrono, mira, tuve un accidente en el trabajo, tuve un accidente en el trabajo y necesitó inmediatamente reporte que tiene un accidente y que necesita atención médica, el patrono tiene que inmediatamente hacer un reporte y usted tiene derecho a los beneficios de lo que se llama workers compensation, compensación para el trabajador por tener un accidente en el trabajo. Ese patrono no lo puede despedir porque usted tuvo un accidente en el trabajo y lo reportó. Ahora bien, es muy importante que sepa que en todo momento se tiene que mantener en comunicación con el patrono. A mí a veces me han llegado empleados que me dicen no, tuve tres meses afuera en workers compensation. Pues es importante que usted entienda que usted tiene que comunicarse con su patrono en todo momento porque el hecho de que está en esa licencia de compensación por un accidente no le va a proteger su empleo por el resto mientras esté teniendo tratamiento sino en todo momento tenemos que informarle al patrono no en todo momento pero pues mira voy a estar me dice mi doctor que voy a estar por lo menos un mes afuera tiene que indicarle al patrono como el estatus y cuando piensa volver o cuando puede volver con un acomodo razonable entonces volvemos atrás a la ley que les estaba explicando sobre acomodo razonable lo que va a aplicar pues mira puedo volver y esto si sucede mucho cuando usted tiene un accidente en el trabajo y tiene tratamiento y puede volver pero solo puede volver si le hacen un acomodo razonable el patrono no le puede decir no no puedes volver hasta que no tengas ninguna restricción eso no puede suceder usted va a tener usted tiene derecho a un acomodo razonable siempre y cuando esa restricción le permita llevar a cabo las funciones esenciales de su puesto con ese acomodo el patrono sí no va a tener obligación de crear una posición para usted que no tiene pero si puede llevar a cabo las funciones de su posición con ese acomodo pues el patrono tendría que darle ese acomodo razonable volvemos a lo mismo si ese patrono tiene por lo menos 15 empleados o más voy a explicarle otros asuntos por los cuales usted está protegido y no lo deben despedir o si no lo pueden despedir porque sirvió en un jurado porque tenemos la obligación de servir en jurados porque usted si usted es una persona en las fuerzas armadas por ejemplo gente que pertenece al National Guard se va también que usted está protegido y no lo pueden despedir porque usted le llega una orden y tenga que estar fuera del de su trabajo ahora bien eso si tiene requerimientos o sea que tan pronto usted recibe una orden si usted trabaja para el National Guard usted esa orden se la va a llevar a su patrón y va a explicar que tiene que cumplir y el patrón no puede tomar represalias en su contra por ello algo más que quisiera explicar es que yo creo que todo el mundo tiene siempre quiere saber sobre sus derechos en cuanto a hacer la paga usted tienen que pagarle el salario mínimo es muy importante que dos asuntos que le paguen el salario mínimo y que le paguen tiempo extra si usted trabaja más de 40 horas a la semana eso se toma se calcula cada semana el patrón establece esta es la semana para nosotros y usted tiene si usted trabaja más de 40 horas a la semana usted tiene que ser compensado por las horas extras cualquier hora que trabaje más de 40 en esa semana no dos semanas una semana cuál es el salario mínimo en Arizona sepa que el salario mínimo en este año del 2023 son 13 85 13 85 la ley eso no aplica es importante que sepa si usted trabaja en un restaurante pues podría estar una hora explicando lo de los tips así que no tengo el tiempo para ello pero sepa que si usted trabaja para un restaurante pues pueden pagarle menos del salario mínimo solo si con esos esas propinas usted llega al salario mínimo en todo momento ok o sea que aún así pues si puede tomar en cuenta las propinas pero siempre le tienen que pagar salario mínimo por cada hora que usted trabaje es es importante que usted sepa que el patrono no es el que decide si usted es un empleado exento o sea el patrono no es el que decide si usted le va a pagar por hora o por salario lo que quiero decir con eso es que son sus funciones y pues igualmente puedo dedicarme un día a explicar esto con mucho detalle pero yo le puedo decir algo que es algo general pues si usted no es un supervisor si usted no supervisa empleados si usted no maneja esa empresa y si usted no es un profesional que tuvo que ir a la escuela por mucho tiempo por ejemplo abogados arquitectos doctores eso no es lo que usted hace y usted no maneja la empresa o es de las personas que administra esa empresa o si usted no es un supervisor hay otras excepciones computadoras no voy a entrar en todas las excepciones que existen pero por lo general usted debe ser tiene el derecho de ser pagado por hora y ser recibir el mínimo de Arizona sepa que el mínimo federal es mucho más bajo pero lo que aplica en Arizona siempre va a ser el que sea más alto por lo que lo que aplica es el mínimo de Arizona le tienen que pagar 3.85 por hora y si trabaja más de 40 horas y usted es un empleado que le tienen que pagar por hora tienen que pagarle 1.5 por esas horas el salario mínimo y tiene que ser multiplicado por 1.5 por hora por esas horas extras si trabaja más de 40 horas a la semana es muy importante que sepa que si usted tiene días por enfermedad o días tomó un holiday un día feriado eso no se usa para calcular mucho empleado se confunde me dice pero yo trabajé 43 horas esta semana bueno si 3 si tomó 3 horas de vacaciones o de enfermedad no se utilizan para calcular el tiempo extra las horas extra de 40 horas eso no se toma en consideración porque para calcular el tiempo extra solo se utilizan las horas que el empleado trabajó otra pregunta que me llega mucho es si me despiden o yo renuncio me tienen que pagar las horas que tengo acumuladas por enfermedad o por vacaciones pues no primero no existe ley en arizona que regule vacaciones por la cual no no hay un derecho a que le paguen las vacaciones que tiene acumuladas en la a la hora de dejar un empleo o si lo despiden y lo que es muy importante que sepa es que la enfermedad la ley de enfermedad provee que no es necesario que el patrono le pague por esos días de enfermedad que tiene acumulado y no utilizó durante ese año durante el tiempo que trabajó con el patrono así que es importante eso es una cosa muy importante que usted sepa sobre el pago de salario o sea que para para otra cosa que quiero que sepan sobre salario que es muy importante si usted en algún momento se queja para el patrono le dice mira no me pagaste las horas extras o no me estás pagando el mínimo si usted lo despiden por eso eso se llama represalia por por usted haber incurrido en una en una acción protegida por la ley usted tiene el derecho de decirle a su patrono usted patrono no me están pagando no me están pagando tiempo extra no me estás pagando el mínimo que la ley de Arizona establece y si usted lo despiden por hablar sobre ello y quejarse sobre el hecho de que no le están pagando el salario o el hecho de que no le están pagando su tiempo extra por ejemplo usted tiene una reclamación en contra de su patrono porque tomó represalia por usted ejercitar su derecho de quejarse sobre que no están cumpliendo con la ley de Arizona sobre salario o la ley federal usted no tiene que utilizar estas palabras usted puede decir mira yo no me estás pagando horas extras y yo trabajé más de 40 horas en la semana eso ya no tiene que decir esto está en contra de la ley o no tiene que explicar lo tiene que decir el hecho de que no le están pagando sus horas o que no están pagando el mínimo de Arizona y el patrono no lo puede despedir claro una cosa es lo que la ley dice y una cosa es lo que sucede no así que es importante que usted sepa que usted tiene estos derechos de de ejercer el derecho de decir mira yo tengo tienes que pagarme el mínimo de Arizona y el patrono no lo puede despedir por ello o el derecho de que me pagues por mis horas extras o no me estás pagando horas extras y me estás pagando por salario pero yo soy un empleado que nos debo de ser exento y no debo de estar siendo pagado por salario sino por hora esos son todos asuntos que usted tiene el derecho de hablar sobre ello usted tiene el derecho de otro asunto que quiero cubrir porque es muy importante si usted va al patrono y le dice mira no hay unión vamos a dar por ejemplo usted no hay una unión en su lugar de empleo y usted entiende que las condiciones de trabajo no son las correctas que están violando la ley y usted va y se queja por sus colegas no solo por usted pero diciendo mira yo creo que las condiciones de empleo aquí son problemáticas la temperatura está muy alta y nosotros los empleados tenemos derecho de trabajar en un ambiente donde no sea 103 por ejemplo de temperatura usted está yendo al patrono para hablar sobre sus condiciones de empleo que si usted lo despiden por llevar a cabo esa acción se llama una acción concertada o sea aunque no hay unión usted tendría el derecho de ir a una agencia que se llama NLRB NLRB y decir mira cometieron represalia si me despidieron porque yo ejercité mi derecho de quejarme sobre las condiciones de empleo de los trabajadores eso es otra acción que no he hablado y quiero que sepan que es muy importante que ustedes sepan esto es muy importante que sepan que un patrono no puede ir a donde usted y decirle mira fírmeme aquí un documento donde estás prometes que no vas a ejercer tu derecho a que te pague tiempo extra eso es ilegal usted no puede renunciar a su derecho de que le paguen el mínimo de Arizona o a tiempo extra las horas extras eso es ilegal ya les expliqué sobre la ley de enfermedad así que si usted tiene derecho a si tres días dije lo correcto si es un patrono que tiene menos tiene 14 o menos empleados tiene derecho a 24 horas así que si déjenme quiero que eso esté bien claro porque no lo tenía al frente mío usted tiene derecho a 24 horas de enfermedad si su patrono tiene 14 empleados o menos y tiene derecho como les dije a 40 horas de enfermedad si son 15 empleados o más ya les expliqué sobre la ley de familia de poder tener la la licencia hay lo muy importante que sepan yo les dije sobre los 50 empleados pero esos es importante que usted sepa también para tener derecho a licencia tiene que haber trabajado para el patrono 1250 horas en ese año que es un asunto que a veces uno tiene que saber porque a lo mejor no le dieron esa licencia yo creo que hemos cubierto la mayoría de los tópicos más importantes si me gustaría ver si hay alguna pregunta no veo que haya una pregunta en el en el chat pero quiero dar la oportunidad a las personas que estén oyéndonos y estén participando a que puedan hacer una pregunta si tienen alguna pregunta para mí con mucho gusto se las contesto es importante que sepan que el hecho de que yo estoy dando esta charla no sepan que yo no soy la abogada de ustedes y que no hay una relación de abogado cliente por lo que esto es una charla que estoy dando para que usted conozca cuáles son sus derechos como empleado y cuáles son las leyes en Arizona y de nuevo con justo contexto cualquier pregunta alguien tenga sobre este asunto el placer es mío lo que es es es